El día de hoy vamos a hablar acerca de suspensiones, un tema al que casi nadie le presta atención y que nos ayudará a entender cómo este elemento nos puede ayudar a controlar muchísimo mejor nuestra motocicleta, cuáles son sus características, qué lo componen, cuáles son las cosas que la afectan. Así que quédate para que aprendas junto conmigo. ¿Qué es la suspensión? ¿Para qué sirve y por qué nuestra motocicleta tiene suspensión? ¿Ustedes se han puesto a preguntarlo? Pues resulta que todo vehículo que supere al menos los 20 o 30 kilómetros por hora debe tener suspensión porque esos elementos, que en este caso son un par de botellas y un amortiguador trasero, se van a encargar de mantener la rueda en contacto con el asfalto. ¿Qué sucede cuando vamos en un terreno irregular? Pues que por la velocidad este elemento tiene una masa, tiene una inercia y él, si toca un bache, una rueda toca un bache, va a querer levantarse y va a querer saltar. Así que la suspensión debe encargarse de absorber ese movimiento y de devolver la rueda lo más rápido posible al piso para que así sigamos teniendo control. Podemos tener el motor más potente, supremamente bien afinado, las llantas de mayor agarre para el terreno en el que vamos circulando y la suspensión no funciona correctamente y no vamos a tener un vehículo en buenas condiciones ni nos va a resultar fácil la conducción, además de ser muy peligroso, ya que fácilmente a alta velocidad, si la suspensión deja de funcionar correctamente, podemos entrar en una sensación de descontrol, de desbalanceo y vamos a tener que hacer maniobras que muy seguramente pueden hacernos perder el control de la motocicleta y caernos. Entonces es fundamental entender cómo funciona la suspensión y es lo que vamos a ver a continuación, los elementos que hay dentro y les pido que se queden durante todo el video porque hay ciertos temas que se enlazan y que aunque en un principio no parezcan tan claros, al final van a tener una asociación y nos van a dar un contexto general de cómo funciona una suspensión y de cómo la vamos a poder mantener correctamente. Vamos a hacer un segundo video en donde vamos a explicar algunos detalles más a fondo, si no nos sale un video muy largo, de por sí que creo que este ya va a ser largo. Entonces lo que vamos a buscar con ese segundo video es contestar algunas de las preguntas que muy seguramente se van a generar aquí, así que quédense. Esto es lo que normalmente conocemos como un sistema de suspensión y está conformado por dos amortiguadores. Pero qué hay aquí adentro es fundamental que lo tengamos claro para poder entender lo que va a seguir en el video. Este amortiguador contiene en su parte interna, vamos a tener una botella que estaríamos hablando de esta parte cromada y vamos a tener esta parte externa que la vamos a encontrar acá. Imaginémonos que esto lo tenemos cortado por la mitad. Cogimos un cuchillo y lo partimos por la mitad. Aquí adentro nos vamos a encontrar con un resorte. Que no necesariamente llega hasta el fondo de la botella. Dejemos esa parte clara. Esta parte está aquí, esto es como si hubiéramos roto esta botella por la mitad. Y dentro de estos dos elementos, aquí está de hecho un resorte y este resorte lo vamos a ver más adelante. Este resorte no va en su totalidad de aquí a acá, sino hay otros elementos acá más pequeños, que son unas válvulas, aquí hay unos retenedores de aceite. Y tenemos algo que es fundamental, lo voy a pintar de azul, y es un aceite. Este aceite es crítico para el funcionamiento correcto de una suspensión. Entonces, los dos elementos más importantes en un amortiguador son el resorte y el aceite. Esos dos elementos son los que hacen que nuestro sistema de suspensión funcione correctamente. Así que vamos a mostrar en lo que sigue de este video qué hace cada uno de ellos. Vamos a suponer, y necesito que utilicen la imaginación, que tenemos una motocicleta a la que solamente le vamos a poner resortes. No el amortiguador, sino un resorte. Y de este resorte está conectada la rueda y conectado el cuerpo de la moto. Aquí solamente vamos a tener un resorte. Y esta motocicleta va a pasar por un camino que como todos los caminos son completamente irregulares. Entonces, si tienen esto en mente, van a entender lo que sigue a continuación. La clave de la suspensión es amortiguar los diferentes elementos que se va a encontrar nuestro vehículo durante el camino. ¿Cómo amortiguamos? Pues mediante el uso de un resorte. Pero los resortes por sí solos tienen un gran problema y es que ellos tienden a oscilar de manera continua en una frecuencia. ¿Y eso qué significa? Yo aquí tengo un resorte solo. Esta es la rueda de una motocicleta. Y pues, de alguna manera lo hemos logrado sostener. ¿Qué pasa si empiezo a tener sucesivos golpes debajo de la rueda producidos por el camino? Vemos como independiente de que no la estoy tocando la rueda sigue vibrando y sigue moviéndose indefinidamente. Esto es lo que denominamos una oscilación y esa oscilación debe ser controlada para que la suspensión de nuestro vehículo no nos haga perder el control de nuestra motocicleta. Si graficáramos ese movimiento que acabamos de ver nos encontraríamos que el eje X es el movimiento vertical de la rueda y el eje Y suponiendo que esta rueda estuviese girando y les pido que hagan uso de su imaginación tendríamos lo siguiente. Con cada elemento que golpeara la rueda tendríamos este comportamiento. Y ese comportamiento haría que indefinidamente la rueda se fuera moviendo como lo apreciamos acá. En donde no tenemos nada que evite que la rueda se encuentre oscilando. Espera, espera, espera. Antes de seguir. Lo que acabamos de ver fue esto. O sea, un resorte que tiene suspendida una masa y se mueve y ya vimos que se mueve y se mueve descontroladamente. ¿Qué pasaría si yo pudiese poner toda esa masa al interior de un fluido? Tengo aquí un recipiente y ese recipiente está completamente lleno de un líquido y yo empiezo a mover este elemento. Pues ese fluido va a generar una resistencia y va a hacer que el comportamiento de este elemento moviéndose allá adentro se reduzca. O sea, se amortigüe. Y esa es la función del aceite al interior de la barra. Solo que lo hace a través de una serie de conductos y cada vez que el amortiguador se comprime obliga a ese aceite a moverse por unos conductos y evita ese movimiento descontrolado. Ahora sí, continuemos con lo que sigue del video. Para que una suspensión sea cómoda se debe tener la siguiente curva dentro de la suspensión. Solamente debería tener dos crestas y solamente un valle. Y con esto me refiero a qué? A que aquí vamos a tener un periodo de compresión en la suspensión que es cuando nuestra llanta por ese elemento que golpea sube. el segundo movimiento se denomina rebote y empieza una vez que en el caso de la rueda ha llegado a ese punto máximo empieza a devolverse y entonces hablaríamos que el rebote es todo este movimiento hasta acá. Aquí vendría una segunda compresión mucho más corta hasta este punto vendría desde aquí hasta aquí y se refiere a esta distancia y un último rebote que vendría a ser esta parte de acá. ¿Por qué debe funcionar así? Porque si no tuviéramos estos procesos de evitar que la rueda empiece a moverse indefinidamente perderíamos el control del vehículo y es por esto que todos los vehículos que llegan a una velocidad superior a los 30 o 40 kilómetros por hora requieren de una suspensión para evitar que este movimiento se transforme en un movimiento completamente incontrolable lo que fácilmente podría generar un accidente y perder el control de nuestro vehículo. para lograr esto perdón esta parte que les mencionaba esta es la parte que se denominaría rebote ya vimos cómo funciona esa curva perfecta y esa curva es la que desarrolla el fabricante de la motocicleta con esa no deberíamos meternos pero ¿qué afecta esa curva? ¿qué condiciones la afecta? pues resulta que el uso repetido de la suspensión por esa vibración dependiendo del terreno va a generar desgastes asociados a su funcionamiento en el momento en que normalmente nos preocupamos por la suspensión es cuando vemos esto que es un goteo o una sudoración de aceite por uno de los retenedores y eso es lo que nos dicen en el taller hay que cambiar los retenedores ese cambio de retenedores implica también cambiar el aceite entonces lo que normalmente hacemos es ir al mecánico y decir está botando aceite la suspensión pero nunca nos ponemos a pensar que dentro de los procedimientos de mantenimiento en la suspensión también está el cambiar el aceite de manera periódica porque ese aceite que va aquí adentro también se degrada al igual que el aceite del motor a una velocidad diferente pero también se degrada y como la suspensión es algo que montamos en la moto y no la percibimos porque sabemos que está ahí que nos olvidamos que está ese aceite va haciendo que con el paso del tiempo la suspensión se vuelva cada vez más blanda porque él se va volviendo el aceite se va volviendo cada vez más delgado entonces lo que tenemos que estar pendientes es cada cuánto se debe cambiar el aceite de la suspensión y eso nos lo va a decir el manual de taller o el tempario de mantenimiento de cada modelo de motocicleta lo segundo cuando vemos estos goteos de aceite inmediatamente debemos cambiar los dos retenedores de aceite y debemos hacer revisar el cromo o la barra de la suspensión para verificar que no vayan a tener rayones que no vayan a tener desgastes excesivos esos desgastes también nos pueden generar estas mismas pérdidas de aceite los retenedores están bien pero como la barra tiene una zona en donde más se mueve en esa zona inevitablemente va a haber fricción entre la barra y el retenedor y por ahí se puede ir volviendo esa superficie ligeramente más delgada y permitirnos escapes de aceite otra cosa súper importante es que si se nos está saliendo el aceite por solamente la barra derecha pues debemos cambiar también el retenedor y el aceite de la barra izquierda porque este aceite ya tiene un desgaste ya tiene una una viscosidad diferente a la de este lado y si no hacemos y ponemos la cantidad correcta de aceite con el mismo tipo de aceite vamos a tener un desbalance en el funcionamiento de la suspensión delantera y todo esto en que se ve reflejado en esa curva de la que hablábamos antes pues que si tenemos la barra bajita de aceite pues vamos a tener una suspensión más brincona es decir una suspensión que no mantiene la llanta adherida al asfalto por ende vamos a tener pérdida de control si tenemos el aceite que ya ha pasado muchísimo tiempo y cada vez va perdiendo más viscosidad volvemos a lo mismo vamos a tener una suspensión muy blandita que no se adhiere a la superficie del asfalto otra consecuencia y es en los casos más graves que lo hemos visto este goteo de aceite con el paso del tiempo va viajando por la botella y ha llegado incluso a tocar las pastillas llenándolas de aceite y pues haciendo que la moto obviamente no frene porque los pastillas están impregnadas de aceite y ese caso lo hemos visto aquí en varias oportunidades entonces lo que tienes que hacer es revisar la suspensión de tu motocicleta de manera frecuente y si percibes algún goteo o si ves rayones en la parte de los cromos que es esta partecita si ves rayones pues llevarla a tu mecánico para que revisen específicamente cuál es la solución al problema que tengas y otra cosa que debes solicitarle a tu mecánico es que cuando se hagan los mantenimientos a la suspensión se mida la longitud del resorte esa longitud no es universal y depende directamente del modelo de motocicleta y esa información la van a encontrar solamente en los manuales de taller de cada modelo de motocicleta ya que si tenemos un resorte que con el paso del tiempo de estar comprimiéndose pues ellos también van a perder longitud en el manual de taller vamos a encontrar una longitud mínima de servicio del resorte si esa longitud está por debajo de ese valor el resorte también debe cambiarse por el día de hoy nos falta explicar cómo son las suspensiones traseras básicamente hay dos grandes familias las suspensiones monoshock o las suspensiones dobles y ambas tienen usos y comportamientos bien diferentes en el caso de las suspensiones monoshock nos vamos a encontrar con un resorte que va en la parte externa de una botella y esa botella es la que contiene puede ser o el aceite o un gas y estos van conectados a un punto del chasis principal y a un punto de la suspensión trasera en algunos casos ese resorte va también conectado con bieletas que son unos elementos que también hacen un trabajo diferente en el movimiento de la suspensión y están este tipo de suspensiones que utilizan dos amortiguadores uno a cada lado de la tijera posterior de la rueda y que normalmente tienen una gran desventaja que es que este amortiguador y ese amortiguador no trabajan de manera conjunta es decir que pueden generar cuando estamos teniendo inclinaciones muy altas y terrenos con desniveles que este amortiguador se comprima más o se comprima menos que su amortiguador paralelo lo que hacen que este tipo de amortiguación tenga cierta tendencia a ser inestable y en altas velocidades genera una sensación de movimiento en la cola de la motocicleta es por eso que el primer tipo de amortiguación la amortiguación monochock es la más empleada en las motocicletas de uso deportivo o sport y en general también para las motocicletas de trail dejando este tipo de amortiguación más utilizado en las motocicletas que son destinadas a trabajo ya que pueden permitir el uso de mayores cargas de trabajo o mayores pesos para transportar en la parte posterior de la motocicleta y se nos había olvidado explicar las diferencias en las suspensiones delanteras están las suspensiones tradicionales y las suspensiones invertidas las diferencias están en primero el costo estas son muchísimo más económicas de fabricar y por eso es lo que más encontramos en las motos más vendidas en el país la segunda es la diferencia en peso esta suspensión es mucho más liviana que esta y por eso se utiliza en motos que tengan un performance más alto estamos hablando de motos deportivas motos de motocross de enduro o las mismas maxi trail van a utilizar este tipo de suspensión y el tercero es que estas suspensiones tienen un mejor rendimiento ¿por qué? porque aquí vamos a tener una menor masa suspendida imagínense la explicación que les di con la rueda colgada en el resorte si a esa rueda le sumáramos el peso de esta parte de la suspensión esto es mucho más grueso mucho más grande entonces tendríamos una masa más grande rebotando por ende le va a costar más a la suspensión poner toda esa masa contra el piso que ese es el objetivo de la suspensión en cambio aquí tenemos una menor masa flotando es mucho más rápida la suspensión para poner la rueda contra el piso finalmente otra ventaja que tienen estas suspensiones es que al estar cogidas de la parte gruesa de la barra vamos a tener una mayor resistencia a la plectación estas van a ser unas suspensiones mucho más rígidas que estas que están cogidas solamente de los cromos que es una zona un poco más delgada y bueno amigos no olviden suscribirse a nuestro canal porque el próximo video vamos a terminar de hablar de este tema y vamos a hacer la explicación de cómo hacer el seteo en las suspensiones en donde se permite algún tipo de seteo así que quédense con nosotros suscríbanse a nuestro canal síganos en facebook instagram youtube compartan este video porque el conocimiento es de todos que el conocimiento de la clonera la clonera es de todos los Gracias por ver el video